Bien, buenas tardes ya Karim, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, bien. ¿Cómo le ha ido esta semana? Este, fíjese que bien, gracias a Dios todo el día. ¿Has sentido alguna diferencia? ¿Se ha sentido bien? ¿Se ha sentido mal? ¿Cómo se ha sentido? Pues, me he sentido más tranquila, más calmada, feliz, relajada. Bien, me parece excelente. Bien, Jacqueline, estamos aquí porque, bueno, durante todo este tiempo hemos llevado a un proceso, ¿verdad? En las sesiones anteriores hemos tocado parte, ¿verdad? De la nemesis, del examen mental, ¿verdad? Y todo lo que conlleva esto, ¿verdad? Entonces, partiendo de todo esto, Jacqueline, con respecto a las evaluaciones que hemos tenido, ¿verdad? Usted sabe que se hace todo esto, ¿verdad? Con el fin de llegar a un diagnóstico y de saber darle ese debido tratamiento, ¿verdad? A lo que es, yo no le daría problemas, sino le diría, este, al tipo de respuesta o de resultado que usted espera, ¿verdad? Sí. Así que, Jacqueline, a partir de esto, ¿verdad? Quiero hacerle unas preguntas, ¿le parecería? Sí, está bien. Bien. La primera pregunta es, tomando conciencia, a partir de todo lo que hemos experimentado, ¿verdad? De este proceso, ¿qué cambios usted ha sentido? Pues, en mi vida he sentido muchos cambios positivos, ya que las sesiones que hemos tenido me han ayudado bastante a como era antes. Entonces, tomando conciencia, me ha ayudado bastante, usted ha trabajado bastantes áreas que tenía yo, que me afectaban y que me han mejorado. Muy bien, a partir de la conciencia, ¿verdad? Recordemos que la conciencia es saber distinguir, ¿verdad? Por ejemplo, lo bueno de lo malo. Entonces, a partir de eso, a partir de la conciencia, ¿cómo ha sentido usted que le ha beneficiado el tener quizás mejores resultados de lo que antes tenía? Es decir, fíjese que mi comportamiento era de tal manera como mi hija, y ahora a partir de las sesiones, de las terapias que hemos tenido, ha sido de diferente manera. A partir de esa conciencia, ¿qué me puede decir de eso? Pues, mi conciencia me dice que ha trabajado bien, que el comportamiento mío ha cambiado a ser una mejor madre, a tener un carácter más tranquilo, no tan fuerte, un carácter fuerte con mi hija a como era antes. Entonces, me han ayudado bastante a tomar buenas decisiones, a ser mejor, las cosas a como la hacía antes. Muy bien. Ahora, partiendo de eso, ¿qué decide a partir de estas sesiones que hemos compartido durante el primer día que nos vimos hasta hoy? ¿Qué decide usted como persona, a partir de todo eso, de todo lo aprendido en el camino, qué decide usted? Yo, la verdad, he decidido que poner en práctica las técnicas que usted me dio, poner en práctica, seguirla poniendo en práctica, para que vaya cambiando poco a poco las áreas negativas, digamos, que yo quiero cambiar. Seguirla poniendo en práctica, para ser mejor. Muy bien, me parece. Ahora, la siguiente pregunta tiene que ver con esto. ¿De qué manera las sesiones que hemos tenido le acercan a las respuestas que usted como persona esperaba? ¿Y a los objetivos que usted personalmente tenía y cómo este proceso le ha ayudado para alcanzarlo o para tener esas respuestas que usted te ha dado? Pues, las respuestas son satisfactorias para mí, porque usted trabajó conmigo en la autoestima, el cambio de carácter o el temperamento. Entonces, pues, son satisfactorias, son buenas y los objetivos que yo esperaba han sido excelentes también, porque mi carácter, mi temperamento, todo eso ha cambiado para ser una buena madre, mi hija, tratarla mejor a ella, mi esposo igual. Y, pues, yo también he tenido el autoestima un poco más alto, como le conté desde un principio, que, pues, por rato me sentía mal, triste y, pues, hoy ya no, ya cada vez me siento mucho mejor. ¿Cree usted, Jacqueline, que el haber tenido este proceso, de cierta manera le ayuda a alcanzarme de mejor manera a sus objetivos? Sí, de verdad, la verdad que sí. Todas las sesiones han sido súper, súper buenas para mi vida, porque me han ayudado bastantes. Y, pues, sí, estoy consciente que sí, los objetivos que uno quiere, se los propone y trata de dar el mejor esfuerzo que uno puede. Muy bien, Jacqueline, le agradezco por el tiempo, ¿verdad?, y la oportunidad que me dio de estar con usted, ¿verdad?, en todo este proceso. Así que, sin más que agregar, Jacqueline, yo le agradezco y mucho gusto haber compartido con usted, ¿verdad?, y que ahí está. Gracias, muchas gracias igual a usted por haberme ayudado en todo este proceso. Muchas gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.